En Veracruz existe el problema no solo de un gobernador autoritario, sino de un gobernador que no da cuenta de los recursos, eso por supuesto opaco, y además malversó fondos. Y hay subejercicios y pérdidas en fondos tan importantes como la educación y la salud. Bueno, a la Universidad Veracruzana ni siquiera le ha dado los recursos que le corresponden. Bueno, por eso hay otras razones que tienen que ver también con la represión, con que Veracruz es el estado más inseguro para los periodistas, además de la malversación de fondos, del subejercicio y de otras fallas administrativas de esta administración, es que presentamos a Miguel Alonso Raya y un servidor solicitud de juicio político a Javier Duarte. Y yo le pido a los nuevos diputados que procedan, porque están todos los elementos para proceder con este gobierno que es ejemplo de opacidad, de mal manejo, de corrupción y de autoritarismo. El ejemplo del virrey todopoderoso que actúa sobre las instituciones, violando todas las leyes y actuando con una, insisto, con una terrible impunidad. Y espero que los diputados de todos los partidos, incluyendo los del PRI, actúen con altura de miras, con institucionalidad y llamen a cuentas a un gobernador que, bueno, la verdad es que le queda mejor lo de Sátrapa. Veracruz hoy es más inseguro que nunca, precisamente por un gobernador que no hace su trabajo, y lo que, pero lo único que hace es amedrentar y opositores, amenazar a la prensa y querer reinar aquí, como en los tiempos de la ley de Herodes, de aquella película tan famosa que, por cierto, pone aquí como ejemplo a un municipio de Veracruz. Bueno, la verdad es que Duarte parece sacado de esa novela, ¿no? El problema es que un estado sin alternancia, después de tantos años con este tipo de vicios, la verdad es que le urge el cambio. Está tan deteriorado que ahora la estrategia del PRI es deslindarse al gobernador, porque el gobernador es un lastre, y entonces hacen la pantomima de que se pelean con el gobernador para tratar de quitarse el desprestigio político. Pero los ciudadanos no son tontos, obviamente el PRI le va a meter todo el dinero del mundo aquí, va a querer comprar voluntades por todos lados, porque esa es su única esperanza para mantener el poder por el desprestigio que tiene el gobernador. Por eso es tan importante que la sociedad civil se organice y que se defienda el voto libre. Aquí va a ser una gran batalla de los veracruzanos por darle una nueva época a este estado. El juicio político contra Javier Duarte en la Cámara de Diputados es la caña para pescar al pez más gordo de Veracruz. Exijo a los diputados de esta legislatura a que le den procedencia, porque están todos los elementos para desaforar y consignar a este sátrapa que malgobierna Veracruz.